Primera sesión de control al gobierno de Cataluña después de nueve meses, una sesión en la que el presidente Quim Torra ha tenido que contestar por primera vez a las preguntas formuladas por los partidos de la oposición. Que poco están acostumbrados al control parlamentario y democrático los que quieren descontrol. Y precisamente con Ciudadanos ha llegado el primer asunto polémico, el homenaje a Miguel de Cervantes en la Universidad de Barcelona, un homenaje que no se pudo celebrar por incidentes supuestamente organizados por el Comité de Defensa de la República. El facha Cervantes no pudo ser homenajeado en la Universidad Pública de todos los catalanes. Como consellera de Cultura, señora Borrás, ¿piensa usted hacer algo? ¿Va a condenar usted esos hechos? El mejor homenaje que se puede hacer al Quijote de la Mancha es leerlo. Aproveche este minuto y medio que le queda para hacer lo que no ha hecho su consellera, por favor, que es condenar la violencia del CDR que impidió un acto a Cervantes. Yo condeno cualsevol acto de violencia, pero condena usted que tenemos presos políticos. Condena que tenemos presos políticos. En esta sesión de control, Torra ha aprovechado para anunciar que ha enviado una carta al rey. El president Mas, el president Puigdemont i jo mateix li hem enviat una carta al rey, a la Casa Reial, explicant-li precisament això, el que està passant en aquest país. Nosaltres li demanem en aquesta carta al rey que reflexioni, que reflexioni, que tingui present el que està passant a Catalunya. También ha anunciado que se reunirá con el líder de Podemos la semana que viene. Yo estoy muy content de poder-me reunir dilluns con el señor Pablo Iglesias, que serà Barcelona, y pienso que serà una reunión muy profitosa. La última sesión de control al gobierno se celebró el miércoles 6 de septiembre de 2017, aun con Carles Puigdemont al frente de la Generalitat. Una sesión de control en la que el entonces presidente expuso su determinación en celebrar el 1 de octubre, pese a las amenazas del gobierno central.